No te dejes engañar El amor no es solo beso, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice que tú eres todo, te hablo a querer Mi vida te dice, mi churlería te habla Palabra, palabra que se pude como el rico y como el mal Y dice, el mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Oye, que si te quiero te dice que tú eres todo, te hablo a querer En mi vida te dice, mi churlería te habla Palabra, palabra que se pude como el rico y como el mal Y dice, el mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Oye, la vueltica mis caballeros Para derechito, suavecito, suavecito Que si me quieres, que yo soy solo Te lo perdoné, que no lo puedo hacer Cuando tú digas solecito paramos la vueltica Porque ya nos vamos a emborrachar Si me quieres, ¿será que sí? ¿Lo perdonamos? ¿Siempre que no, mujeres? Que si me quieres, me dice Que yo soy todo, me habla Que eres mi vida, te dice Mi churlería te habla Palabra, palabra que se pude como el rico y como el mal Y dice, el mentiroso ese hombre es mentiroso Todos, el mentiroso ese hombre es mentiroso Que si me quieres, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Que si se muere, que se va para otro país Ya no le comemos cuento Es un mentiroso Que si me quieres, que si se muere Que yo soy todo, me habla Que si me quieres, que si se muere, que no lo vuelvo a hacer Y eso es sabrosito Llega Solecito y la vuelta tuya Deléchanos Se, 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 se Uy Ahí Oye que se vayan esos charlatanes No era para acá Son para otro país